Encontramos en el predio de Raúl Alfonsín, el municipio cuenta con tres colonias turno mañana, también hay colonias turno tarde, lo que son las edades 6 a 12 años. Tenemos acá en el predio de Raúl Alfonsín, en el predio del Sol y en el Parque Gazano. Y lo que es turno tarde, con esas edades también lo estamos trabajando acá, en el Raúl y en el predio del Sol. Es algo nuevo en esta gestión que se crearon las colonias de adolescentes. Tenemos acá en el predio y en el Sol, a partir de las 17 horas hasta las 19.30. También contamos con una colonia de adolescentes que se encuentra en el balnario del Thompson, que son los deportes de playa, lo que es el SAP, el canotaje, los beach. Estuvimos durante el año en lo que son las escuelas de deporte adaptado, acá en el Raúl Alfonsín y en el predio del Sol. Y por primera vez se comenzó con lo que son las colonias para ellos. Bueno, lunes, miércoles y viernes están acá en el predio durante la tarde y martes y jueves en el predio del Sol. Por cada turno tenemos 240 chicos, así que hay que multiplicar 6 por 240, más adolescentes. Yo creo que en cuanto a 5, a 17 años estamos trabajando alrededor de 2.400, 2.500 chicos diariamente, que no es poco. Y más las actividades de adultos, de mediana y tercera edad. En la colonia de los más chiquitos le vamos buscando talleres también, ellos tienen 3 horas. Una hora de deporte específica, una hora de lo que es el agua, que estamos viendo ahora actividades, y una hora de la parte recreativa. En cuanto a los deportes, practican fútbol, básquet, vole, y en las horas recreativas, en este momento han comenzado a trabajar en lo que va a ser el cierre de las colonias. Se va a hacer un cierre todos juntos, todas las colonias de Paraná. Y bueno, tienen diferentes temáticas, que es tribus, así que ya empezaron a hacer sus carteles, sus máscaras, sus uniformes, así que están trabajando en eso. También sumamos algunos talleres de otra área del municipio, como son las huertas, como son talleres de sexualidad para los adolescentes, de consumos problemáticos, así que bueno, un poco de todo. Y bueno, ahora la semana que viene se viene el campamento de ellos, de los adolescentes. Vamos a estar llevando más de 120 adolescentes a lo que es un camping privado en el balneario Aldea Brasilera. Así que bueno, esperando, yo muy entusiasmado, y ya llegando la fecha, cada vez se suma el más.